...años y aún explotas a los demás para sobresalir. Hace tiempo que sobresalí, Jade. Es una pena de que para escuchar esto... ...a nadie le pones los latinos. No entiendo cómo pueden ser así para la vida. Antes de que Shao Kahn me criara... ...el mundo exterior odiaba a los nadadanos. Ahora nos temen. Dime que eso no es progreso. Sí, bueno, te voy a dar bien por Raco. Toma. Toma tu tiempo para levantarte. Tazca, tazca. Toma tu tiempo para levantarte. 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 ¡Suscríbete y respetar no es lo mismo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Esto es cruel! ¡Muchos no nos enfrentaron! ¡Hay niños! Lo olvidas. En mi tiempo, ellos se unieron a Melina en la rebelión. No son los mismos Tarkatanos, Kotal. Un Khan mejor les daría la mano, no la espada. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, otra vez. ¡Vamos! No son los mismos Tarkatanos, Kotal. Un Khan mejor les daría la mano, no la espada. ¡Fight! ¡Vamos! 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 ¡No observes demasiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Se te acabó! ¡Vamos! Tu corazón se endureció, Kotal. ¡Vamos! ¡Vamos! Es muy tarde. Cúlpate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden. Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Crónica entre luz y oscuridad. La decapitación de Shinnok fue el límite. Eres un ejemplo de virtud. Debiste desear ver el mal derrotado. Obedezco la voluntad de mi madre. Crónica te engendró. Igual que a mi hermano, Shinnok. La oscuridad de mi luz. La naturaleza exige equilibrio. El equilibrio es la perfección. Te saliste de tu tarea. Hiciste que el equilibrio fuera imposible. Por eso la nueva era no tiene lugar para ti. Tú no tendrás éxito. Kotal Kahn fue capturado, Raiden. El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas. Mientras mi madre termina su tarea. No subestimes a los guerreros de la tierra. Tenías razón en estimar a estos mortales. Eran buenas almas. Rayos, estos brazos son una mejora. Cuando vea a Ermac, me las va a pagar. Ya me aseguré de eso. Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros. Casi te contó que ese futuro tú era un retornado, ¿no? Sonó horrible. No me imagino siendo la marioneta de Shinnok. Pero dice que regresé. La experiencia destrozó a papá. Pero luego, eh, tú conociste a mamá. Ella te trajo de regreso. ¿El amor de una buena mujer? Me gusta cómo suena eso. Era todo para papá. Murió el año pasado. Desde entonces papá se quedó en la granja. Se siente a salvo ahí. Así accedes a los informes entrantes. Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos. El programa puede identificar los deltas. Estamos progresando. Entonces, ¿me caso con la princesa teniente? Siempre me gustaron las rubias. Desde Susy... Donardo. Primer año. Créeme. No te perdiste de mucho. Esa mujer de ahí... Ella tiene todo. Ah, la veo, hermano. Como un tú más joven, juro solemnemente tirármela a la mayor brevedad. ¿Qué? Es nuestro destino. Fuera. ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso. Mira. Mi padre no es el Johnny que conoces. Él... Maduro. Me gusta pensar que tú lo conseguiste. De niña los admiraba a ambos. Mi padre, tu abuelo, era mi héroe. Me llamaba Soldado Pumpkin. Así es como me llamabas tú. Deberíamos volver al trabajo. Verificación biométrica requerida. Identidad verificada. General Sonia Blade. ¿General Blade? Papá estaría orgulloso. Estírate eso, antiguo yo. Soy una estrella. Esta es una operación militar. No un set de filmación. Solo soy el mejor luchador aquí. Pero tu hija me hizo sentar en la mesa de los niños. Nuestra hija es oficial al mando. Un poco de humillación para ganarte su respeto. Papá siempre decía, el hambriento come, el humilde sirve. Siempre fue un idiota. Hollywood lo hizo incluso más grande. Todo lo hizo justo, y no le puso un poco de hierro. Ahí los vamos, está repuesto. Lo mismo he respetado. Ya tengo gatos, está repuesto. Yo soy la estrella. Yo soy la estrella. Un viejo acaba de patearte el trasero. Tuviste suerte. Un viejo acaba de patearte el trasero. Un viejo acaba de patearte el trasero. ¿Me dejaste atrás? ¿Perdón? Mi última misión. ¿Cómo? Mierda. No, no lo voy a hacer. No ahora. No contigo. ¡Maldición, Cassie! ¿Me abandonaste? ¡Para salvar la compañía! ¡Esa fue la orden! ¿Quién diablos te dio esa orden? Fuiste tú. Lee el informe completo, Teniente. ¡Estamos en emergencia! ¡Si! ¡Qué mis amigos! ¡Aquí la compañía! ¡Viva la compañía! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, extraño! ¡Como un viernes! ¡Nos dispararon a la cara, Johnny! ¡Nos dispararon a la cara! ¡Nos va a terminar matando! ¡Nos va a terminar matando! Uh-huh. Curiosa forma de decir hola, compañero. Estaba diciendo adiós. ¿Por qué un apuesto texano como Aaron Black confabula con un dragón negro? Tu yo más viejo trabaja para Cotalcana. Es uno de los buenos. Algo así. Cuando elijo un lado, elijo el ganador. Siempre. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No está en mi contrato! ¡No está en mi contrato! ¡No está en mi contrato! Tú eliges mal. ¡Casi! ¡Zonia! ¡Sonia! Respira. Se llevaron a mamá. Sonia. La encontraré. ¿Sabemos hacia dónde fueron? A la pista B. En ello. Manténla a salvo. ¡Chirla! ¡No! 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 Necesito una toma. Un saludo. Un saludo.